En blanco, ya es mi compañero que tiene la otra ventana Ya es mi compañero que tiene que ir viendo, indicando hasta donde tiene que llegar Al volar el circuito, tendrá un aro, tendrá que buscar y cogerlo Cuando lo coja, tiene que volver, bailar Lthirds, la izquierda A, di, aguante Anny ¡Qué fuerte! ¡Ven! ¡Puera el pavo! ¡Sapare, ven! ¡Latosa, upside! ¡Latosa,Levela! ¡Mandos, Levela! ¡Latosa,Levela! ¡Mando,Mando! ¡W Attila,Mando! ¡M arrogance,Muggling! ¡Falley,M refusal! ¡Mando! ¡M bearing Frodo,Ming número! ¡No Nestor! ¡Eso! 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 ¡El equipo viene preparado! ¡No te abuses! ¡No te abas! ¡Eso! ¡Eso! Déjeisto. ¡Gracias!